Nos encontramos en el aeropuerto Alfonso Bonilla, la llegada de Rodrigo Holgado a la ciudad de Cali, en exclusiva para América en la red. Bueno, Rodrigo, contanos cómo fue el viaje, cómo estás. Bienvenido a la ciudad de Cali, a la sucursal del cielo. Bien, la verdad que contento de llegar a un club tan grande como América. Bueno, nada, largo viaje, pero bueno, por fin llegamos, así que bueno, esperemos terminar con todos los trámites de hoy para luego empezar a entrenar. ¿Por qué América? Porque es un club grande, es jugar a Copa, porque sentí el interés que no sentí en otros clubes, así que quería que venga, acá estoy. Bueno, ¿qué conocés del equipo? No sé si pudiste ver algo de la manera de jugar de Lucas. Seguramente ya viste a través de las redes la exigencia y también la alegría del hincha, la expectativa que generaste del hincha. Sí, bueno, la verdad que todo un mensaje muy positivo, así que muy contento, también a uno lo pone contento. Después del equipo, la verdad que vi varios partidos, y tiene un buen juego, muchas llevadas, tiene que jugar muy rápido arriba, así que yo creo que me va bien para mi juego, ¿no? Bueno, vimos videos de tus goles, te ha ido muy bien en último tiempo en Chile. ¿Cuáles son tus características o cómo te definirías vos? Yo soy un delantero que se puede tirar atrás, armar juego y bueno, obviamente con llevada de gol. ¿Qué le decís al hincha en tu llegada? Obviamente sabés que el hincha de América es multitudinario, llena todos los estadios, siempre es el más grande de Colombia. ¿Qué le decís en tu llegada? Qué bueno, acá va a tener un jugador que se va a tirar de cabeza y bueno, que va a dejar todo por el equipo, ¿no? Las dos últimas. Se habla mucho, seguramente habrás leído, escuchado, venía del fútbol chileno, la posibilidad de Arturo Vidal. ¿Qué significa como compañero, como jugador también, de tener la chance de tener un compañero de esa magnitud? Sí, bueno, he visto ahí por las redes que lo mencionaban, obviamente un jugador mundial, la verdad que sería muy lindo tenerlo y un jugador que pueda aportar tanto como él, que ha jugado en grandes clubes. ¿Hagiste el mate, el fernet? Me imagino que vas a probar un montón de comida y todo. Sí, bueno, vamos de a poco. Yo estuve el mayo que vine de vacaciones, fui a Cartagena, un poco probé, así que bueno, con el mate a todos lados. Bueno, es lo mejor, Rodri, éxitos. Si vos haces goles y te va bien, a todos nos va bien, como digo siempre. Así que un placer, bienvenido a Cali y que sean los mejores éxitos para América y que podamos ir por la 16. Bueno, dale, muchas gracias.